Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy MainCop y aquí volvemos con Total War Warhammer y la campaña que hemos comenzado de los enanos. Habíamos jugado solo un turnito porque había habido batalla y demás, pero bueno, ahí estamos. Habíamos derrotado a este grupo de la lanza sangrienta, que solo le quedan dos tíos, pero no lo hemos vuelto a atacar porque si no, nos habríamos que enfrentar a la guarnición de pilares de Gruny y con el ejército tocado nos habría jodido. Entonces, para no perder el turno, he hecho más de tres guerreros helianos y yo creo que con eso, si atacamos y no se ha recuperado en ese turno, va a venir bien. Entonces, la idea es venirnos por aquí, coger esta de aquí, luego irnos a Monte Garrapato Cuerno y subir hasta Monte Gumbat, Pilar de Gorn, Pico de Gorn, perdón, y lo que haya por aquí. Vamos a intentar pillar aquí y luego, o si no, vamos a irnos al sur. Aunque a mí me interesa pillar todo esto del norte para que no me pueda venir nada por aquí. Salvo los condes vampiros, aunque teóricamente los condes vampiros están pegándose con estos enanos de aquí. Entonces, de momento, no debería haber problema. Entonces, vamos a quitar estos de orcos aquí y luego los vamos a ir para abajo. Hay que ser rápido para que los putos orcos no empiecen a sacarnos guaj y nos jodan la vida. Pero bueno, vamos a pasar el turno, que no lo habíamos pasado. Parece que se ha metido dentro del campamento, como me lo temía, pero no está... Yo creo que sí podríamos atacarle. Vamos a atacarlas. A ver qué pasa. Está tirado, ¿veis? De hecho, voy a autorresolverlo porque no tiene... Me cago en la putísima. He perdido el grupo de matadores. Mierda. Bueno, no pasa nada. Ya reclutaré más adelante el grupo de los matadores. Vamos a ocuparlo, pero tenía que quitarme ese ejército del medio lo antes posible porque si no me iba a dar muchos problemas y hay que ser muy rápido. Por supuesto, los daubi a reparar la ciudad capturada. Sí, lo que tú digas, tío. A ver, comienzo de desagravio. Vale, total de 3 de 4. Bien, hemos liberado nuestro primer agravio. Aventura disponible. Emboscada en Cataratas del Trueno. Vale, esta es la típica batalla histórica que nos ponen de ejemplo. Que luego podemos jugarlas luego. A ver. Sí, efectivamente, perdimos nuestro grupo de matadores. Pero es que ahora mismo los matadores lo único que nos vale es para enfrentarnos a monstruos. Y monstruos en este proceso de la campaña no vamos a encontrar. Va a ser muy raro. Entonces, ya sacaremos matadores más adelante. Es el que sí me interesaba no perder a los Barbas Largas, que era la unidad de élite. Bueno, vamos a meterle nivelito a Ugrin, Buño de Hierro. Este enano que está sobrepetado. Tengo que decir que Creative Assembly ya ha dicho que está en la fase final de testeo. Tanto del parche, que tanta gente está esperando, que esperemos que equilibre las cosas un poquito. Como de los dos primeros DLCs. Un DLC será gratuito y el otro DLC será de pago. Yo traeré los dos, por supuesto. Los veremos y los comentaremos. A ver qué tal están. Esos DLCs. Y lo que también han comentado es que ya, digamos que como el 80% de sus empleados que trabajaban en los DLCs los han pasado al siguiente DLC de pago, que dice que va a ser muy grande. Así que no me extrañaría que ese DLC tan grande que hablan, pues traiga alguna facción nueva con su campaña y todo. Ya veremos. La verdad es que ojalá sacaran rápido los DLCs porque les tengo ganas. Bien. Le habíamos marcado esto marcando el paso. Vámonos a ver... Perdón. Voy a meterlos aquí. Armadura completa. Me interesa que este Ugrin, este héroe, rápidamente coja fuerza porque como no huye en batalla puede ser un punto importante en la misma. Vamos a ver. Su punto ya está. Me está bajando... Me está bajando esto. Vale. Pero como he hecho esto para orden público, no debería de bajar mucho. De todas maneras, si veo que baja demasiado voy a poner otro. Aquí voy a poner de mentales esto. Una cosa que es muy importante que si podéis hacerla rápida lo hagáis es que subáis las ciudades a nivel 2 y portáis el refuerzo de murallas o guarnición. Vale. Porque os vais a permitir un poquito más de libertad con vuestros ejércitos. Ya no lo puedo mover más. Voy a dejar que se el que umpere un poco esto porque si no... Aquí en tecnología habíamos puesto que nos haga más rentable coger ballesteros y atronadores. Quedan dos turnos en dos turnos e iré para atrás a reclutarlos. Aquí puedo reclutar. Esto es el local. Vale. Nunca usáis el global, salvo que sea imprescindible, ¿vale? No tendréis más remedio porque es tirar el dinero. Bien. No tengo mineros, ¿no? Me los han matado en... Sí. Bueno, pues vamos a meter 3D mineros que quieras que no nos valen para parar murraya. Y nada más. Voy a virar un poco de diplomacia a ver qué está. Bien. A ver, Barakbar. Alianza defensiva, venga. Vale, pues que nos coma un pez, ha dicho. Estos, el problema que tienen son los putos con desvampiros. Pacto de una agresión importante. Vale, perfecto. A ver si conseguimos destruir la lanza sangrienta rápido. No hemos conocido más enanos de momento. Hay más enanos, pero de momento no veo más. Este, reinos fronterizos. No, trato rojo. Este no puede hacer nada. Sube, joder, sube para arriba, tío. El imperio. A ver qué pasa con nuestro amigo Carlos Paco. Nada. Fuera. Bueno, pues vamos a pasar turnito. Aquí tienen estos cabrones un pequeño ejército. Están reuniendo ejército aquí. Pero bueno. Pasamos turno. Mire, hijo de puta, lo que nos viene por ahí. Me cago en su puta madre. Hijos de puta. Los del colmillo rojo. A ver. Vale. Lo bueno es que ya hemos preparado esto. Así que vamos a interceptarlos. Putos cabrones. No llega a interceptarlos. Así que lo que voy a hacer. Lo voy a mover aquí. Y no voy a hacer nada. O sea, no voy a mover aquí y no voy a hacer nada. Es que me va a intentar atacar pilares de Grummi. Joder, me cago en la leche. Me hubiera gustado puesto para emboscarlo, pero va a ser que no. Es que no va a ser nada. Esto me cago en... Mierda. Es que se me va a mover. Es que me va a pasar como de la mierda de mí. Se me va a venir aquí y me lo va a atacar. Bueno, pues en este turno no tengo mucho más que hacer. Esto no me sirve. Aquí está todo y ya está todo. Bueno, pasamos turno. Vamos a ver. Mira, ¿dónde se han ido? Han desaparecido de mi vista. Tienen que estar por ahí esos cabrones, pero no los veo. Bueno, como ya ha pasado turno, vamos a meterlos aquí. Para reclutar. Porque esto creo que ya no sale más barato, ¿no? Sí. Entonces, reclutamiento. Ahora vamos a empezar a meternos aquí para coger orden público primero y luego ingresos. Vamos a meter bastantes ballesteros. De momento, aquí este turno. Vale. Y yo creo que ya, porque esto no tiene nada más. Ya está, vamos a pasar turno. Hay que ser rápidos para que los putos orcos no se hagan fuertes. No quiero que se haga más fuerte de lo normal. Es que la lanza sangriente tiene demasiado conquistado. A ver. Estos van a hablar las que así están. Tenemos cuatro de ballesteros. Tres de guerreros enanos. Vamos a meter dos de guerreros enanos y otro de ballesteros. Vamos a volver a pasar turno. A ver. Barak Bar. ¿Ahora qué quieres tú? Alianza defensiva y me paga. Vale. Perfecto. Seguro que ya le están comiendo el culo por ahí abajo. Y ya quiere que lo ayudemos. Bien. Mira, aquí podemos pasar a nivel dos. Perfecto. Esto. A ver. ¿Qué nos queda aquí? Solo tres. Tenemos una de atronadores. Una de barbas largas. Varias de guerreros enanos. Tres de mineros. Quizás si diría bien una de mineros más. Pero bueno. De momento yo creo que lo vamos a dejar aquí. Porque voy a tratar de levantar otro ejército para que vigile esta zona mientras yo voy para el norte. Pero bueno. De momento vamos a movernos. Muévete. En modo subterráneo. WTF. Solo me deja moverme menos en modo subterráneo ahora mismo. Que en modo normal. Pues muévete en modo normal. Hijo. Venga. Muy bien. Vamos a ver qué otros generales tenemos para reclutar. Pierna mutilada. Repelente y melancólico. Joder. Vaya telita con lo que me sale. Liderado y menos uno. Madre mía. Qué mal me han salido los generales. Joder. Este es de acojo. Este tiene... Está triste. Defensa propia de otra gente. Lo peor que puede pasar en la campaña Total War. Tener defensa menos cinco contra una gente. Este menos uno proviso. Joder, tío. Es que no sé yo si me interesa. Voy a esperar un turno más a ver si me salga algún general mejor. Pero no creo. Bueno. Vamos a pasar turno. Los de Zubbar ya me están hablando de nuevo. A ver qué quieren. ¿Que me una guerra contra quién? Ah no, mira. Alianza militar. Vale. ¿Me pagas 1500? Pues vale. Vamos a ver. Facción destruida. Parte piñoz. Vale. Los parte piñoz están muertos. Les han partido los piñoz. Pero de verdad. A ver. Aquí estos me preocupan. No estoy haciendo eso. Por eso quería levantar otro puto general. Bueno, a ver. Vamos a atacar a estos idiotas ya. Te agarra a pato cuerno. Atacar. Lo autorresuelvo. Es que ni me lo pienso. Pillo agarra a pato cuerno. Mira. Hemos conseguido una armadura. Lo ocupamos. No recomiendo saquear y luego ocupar. Al principio. Por lo menos en las provincias estas vuestras del principio. Porque lo único que vais a lograr es que os baje el puto orden público en toda la provincia. Y os va a joder la vida. A ver. Provincia más juego control. Perfecto. Lo que puedo hacer es ahora poner el edicto que suba al crecimiento. Capacidad de regulamiento no. Recursos. Sí. Este. Crecimiento más 15. Porque. Aunque este tiene menos 5. Joder. Claro. Este menos 5 es porque acabo de atacar eso. Entonces. Es lo que pasa. De todas maneras. Esto no lo quiero que yo para nada. Fuera. Vamos a subirle el nivelito a Ogryn. Márcamelo. Lo que quieres. Lo antes posible. Joder. Que me marques el ejército. Es hacer agentes porque la campaña está pasada con los agentes. A ver. Esto que es. Parvapura. Corrupción menos 1. Candero. No. Voy a meterle primero esto. Y a ver que tal va. Esto no se han movido. Vamos a ver si tengo algún puto general mejor. Repelente me dan costilla puta. Mejor no. Peor. Mierda. Porque ahora ya no me aparece ni el otro. Joder. Eso no me gusta porque esto me está puteando. O sea. Esto me está puteando. O sea. No quiero gastarme la pasta ni los ingresos en un puto general que me va a venir un agente y me lo va a violar. Así de simple. Mierda. Es que no tener un segundo ejército ahí desde ya me la va a jugar. Pero bien. A ver. Vamos a poner esto aquí. ¿Qué tenemos aquí? Decreto. Señores del acero, piedra y no sé qué. Vale. Esto es diplomacia con todas las facciones. A ver. Ingresos sobrevivientes de los asentamientos más 5. Venga. Vamos a darle aquí caña. Pasamos turno. Demolición completada. Joder. Mira. Si es que lo sabía yo. Me cago en la puta. Móvete rápido para allá. Mierda. Es que me lo venía venir. Bueno. Aquí. Ya tenemos más uno. ¿Veis? Esto es lo importante que decía que construyerais. ¿Ves? Los cuartos de vigilancia y demás. Pero bueno. Ahora mismo aquí lo que me interesa es esto. Mierda. 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 Porque ya me acuerdo. Hay tantas facciones. Mira. Se van patrón. Ah. Hostia puta. Mira que viene aquí. Me cago en su puta madre. Mira esto. El odioso muerde culo. Viene aquí con un ejército grande. ¿Eh? A darnos caña. Voy a mover aquí este. Y lo voy a poner. Coño. Lo voy a poner. En. Que embosque. Aquí está dentro del rango de protección. Métemelo aquí. Dime que puedo ponerlo para emboscar. Atitud de emboscada. Perfecto. Y tú. Aún puedo meterte un poquito más. Entonces métete. Uno de ballestas. Métete dos de estos. Esto. Pilares de Uruni. Puedo meter más. Vale. Perfecto. Aquí. Ya. Corriendo esto. Esto. Súbeme la dos. Esto. Súbeme la dos. Vale. Estos. No sé. Estos están rascando las pelotas. Vamos a ver. Va a. Mierda. A ver. Hijo. Ataca. Joder. No me jodes que no está. No está en guerra, tío. Cabrón. Este de mierda. No está en guerra con nadie. No está en guerra con nadie. Solo está en guerra con las pilas verdes normales. Qué cabrón. Claro. Esta es la alianza defensiva. Voy a ver si... Alianza completa. Mamón. Alianza militar. Venga. Vale. Eso es. Y ahora... Y por qué no me... Bueno, supongo que se hace efectivo en el siguiente turno. Bueno. A ver. Si estos dos se me juntan, me van a dar para el pelo. Me da a mí. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Veamos el movimiento... Del tal muerde culoz. Mira, si es que lo sabía yo. Asalto de no sé qué. Vale. A este gilipollas hay que matarlo. Ven aquí. Tonto nabo. Ven aquí, anda. Ve mi arma. Ven aquí. De hecho... A ti... Te voy a poner aquí. Y a ti... No me lo ha basado para acá, ¿no? El ejército, por lo no. Y a ti te voy a poner aquí. Listo. No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hombre? Le voy a poner este también otra vez cerca. Porque lo que me interesa... No. Vamos a dejárselo. Ok. Métete de nuevo en Caracas. Cazacanda. Y... Hay puntos aún para reclutar un poquito justo. Pero hay. Métete otra de Ballesteros. Y ya está. Es que tampoco quiero quedarme muy justo. Y tú... Ven aquí. Y... 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 Puntito para Ugrin. Que le vamos a meter... Joder, pero déjame. Ya sé que he conseguido el agravio. Coño. Eh... Subimos punto aquí. Vamos a veterano con cicatrices. Rapidito. Vuelvete para atrás. Venga. Y... Quédate por aquí. No sé dónde se ha ido. Ah, mira. Se ha vuel... No, este no es. Este no es. No sé a dónde ha llevado el ejército, la verdad. No lo sé. Bueno, vamos a poner... A ver, necesitamos ingresos porque nos está bajando bastante, señores. A ver... Ingresos previamente de los asentamientos. Vamos a meterle este ya. Pero rapidito. Y... De momento... Va. Venga. Pasamos turno. Ya no podemos reclutar nada más. Porque... Estamos al máximo. Venga, ya empezamos con los Wax de los cojones. A ver. Tengo algo peligroso cerca. No. Así que... Vamos a llevarlo... De nuevo para allá. A ver. Por aquí. No me vale de nada. Vale, pues vete para acá. Ya no voy a reclutar más. Podría poder algo más aquí. Pero yo creo que con esto de momento va a bastar para aguantar suficiente en Karakakazak. Perdón. Karazakarak. Porque si no, es que los ingresos que voy a tener van a ser de paupérrimos. Este ya está a nivel 2. Este está a punto de llevar el nivel 1 del 2. Vale. Bueno. Pasamos turno. Ahí se mueve la cosa. Mira, ya están atacando estos cabrones aquí a los feos. Confederación. Muy bien. Era de esperar ese movimiento. Vale. El ejército de este tocho está atacando a los reyes fronterizos. Y los enanos aquí acaban de coger colinas de Veraka. Veranka, perdón. No Veraka. Joder. La N. Nosotros nos seguimos moviendo. A ver, ¿puedo pasar directamente hacia allá? Sí. Espérate. ¿Para acá al sur tienen algo? Va. Karakdrone. Bueno. Primero vamos al norte y luego iremos al sur. A ver. Solo puedes esto aquí. Bueno. Vamos hasta ahí. Muévete hasta ahí. Muy bien. Ya haremos la misión esa más adelante. A ver. Engarrapato cuerno. Lo que voy a poner aquí. No me sirve de nada. No. Esto, pero no tengo pasta. Esto es lo siguiente que le voy a meter. Porque esto crecimiento, pues como que no me interesa. De hecho, lo que voy a coger es quitarle ahora mismo la de crecimiento. ¿La corrupción vampírica o del caos? Nada todavía. Vale. Es que la de crecimiento que nos daba. Recursos comerciales más 5. Pero ahora mismo tasa impositiva. Necesito ingresos. Vamos a ver. Tratado de comercio. ¿Y qué puede hacer con vosotros? Ya lo tenemos. ¿Y vosotros? No me acuerdo. Acceso. Coño, ya lo puedo absorber. Unirse a la confederación. Acceso militar, porfa. Podría unir a la confederación, pero como lo una confederación voy a tener que estar pegando a los contras vampiros y a saber los ingresos que tienen estos tipos. A ver, el imperio, cojones de la hostia y más. Unirse a la confederación. No. Esto, coño, suelta a este. Ya decía yo. Digo, unirse a la confederación con el imperio es imposible. Nada. Tributario, bla, bla. No se puede hacer nada por ahora. Pues yo creo que de momento ya vamos a pasar turno de nuevo. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Estos están atacando aquí los fortalezas. Vale. Pues estos mamones están... Uf, ya les han jodido, ¿no? Pero se les están matiendo a los vampiros por aquí, mira. Es que este es el problema. Tengo que quitar rápido la lanta sangrienta porque está jodiendo a Zubbar. Y eso lo único que va a hacer es debilitarlo contra los contes vampiros, coño. Quitarte en medio a los cabrones. Esto es ya de la hostia. Venga. Vamos para allá. Ya casi llegamos a Montegumbad. Este es grande, ¿eh? Aquí va a haber asedio. A ver. Solo tenemos 900 de ingresos. No es suficiente. Necesitamos mil y pico. A ver. Necesitamos ingresos. Ingresos para fabricantes de herramientas. No sé si tengo fabricantes de herramientas. A ver. Enanos diplomáticos. Costes de reclutamiento. Carretas de munición. Reunir a los clanes. Costes de reclutamiento de granos enanos y mineros. Ballesteros. De año por rectilio por ciento. Esto. Vamos a meter este de daño. Y pasamos turno. Los turnos ahora mismo van a ser muy rápido porque como no tenemos mucho, a ver qué pasa. Footbar. Era evidente que teníamos que entrar en guerra tarde o temprano. Así que no queda otra. De todas maneras los vampiros de momento no nos van a joder a nosotros. A ver. ¿Qué es esto? Asalto a la caravana. Un grupo de jinetes Globo. Oguilín tenía el rodeado de una cabrana comercial en lana. Vale. La situación ha llegado a un punto muerto, pero el enemigo se niega a ceder. El señor local sería quien debería encargarse de semejante asunto, pero la intervención podría acelerar las cosas. Aplastar al enemigo. Menos tres orden público. Estáis solos. Este. Lo siento, pero ahora mismo no me puedo arriesgar a perder orden público en las provincias. Quítate. Caminar por el subterráneo. Y vamos a construir un hallete y uno de estos. Tres turnos, tío. Para esto. No me jodas. Bueno, pues van a estar... Esos tres turnos estos aquí dando por culo. Ya tengo 1200. No sé si me llega para construir lo que quiero aquí. No. Son 1500. No sé. Son 1500 por aquí. A ver. Lanza sangrienta dando por culo por aquí. Los condes vampiros de momento están al norte. No han cogido, parece, las demás provincias. Vale. Parece que... Que tal Abeclan está jodiendo a los vampiros. Eso está muy bien, muy bien. Y aquí los cabrones estos... De los ojos con trozos están jodiendo a los ponernos forterizos. Aquí tenemos a Troncha Cuellos. Y muerde culos. Troncha Cuellos y muerde culos. Pues vale. Bueno. De momento... Seguimos avanzando. Turnos. Y ahora, ¿qué quieres? Ahora, ¿qué quieres? Ahora, ¿quién? Ponerse a la guerra con todo el mundo. Venga. Pues vale. Me pagas. Ok. Es que tarde o temprano me iba a meter en guerra con ellos, así que... Es que este ejército de aquí le va a dar por culo. Pero aún voy a tardar en llegar. Y mi segundo ejército es solo defensivo. No es muy grande porque lo único que está aquí es para mantener esta provincia a salvo por lo que pudiera pasar. Bueno. Esto es otro turno que tengo que perder ahí. Tengo 2.000 ya. Venga. Ya puedo subir aquí. Esto. No. Esto... Sí, porque no tengo nada. No va a ser que me venga uno por aquí y me joda. Y listo. Vamos a pasar turno. A ver qué tal va. Y otra de lanzas a la guerrita por aquí. Mucho ojito con eso. Vale. Vale. Este... Claro que está ya, ¿no? Listo. No, me queda todavía un turno, joder. Podría atacar ya, pero como voy a soltar resolución prefiero tener... Todos los... La tele y las tortes de asedio también creadas. Ese está avanzando por aquí, hijo de puta. Es que los van a volatilizar, me parece a mí estos. A ver. La cosa por aquí está normal. Vamos a poner tecnología. Tiradores de renombre. Experiencia. Las unidades de ballesteros reclutadas. Bueno, pero eso ya es tarde. Munición. Reunir los clanes. Decreto. Señores del acero y piedra, menos cinco el coste de reclutamiento. Enanos diplomáticos. Me ha dado relaciones con todas las facciones. Este. De momento este. Ahora necesito ingresos porque como veis tengo ingresos muy bajos. Vamos a pasar turno. Caravana de mujeres enanas. Crecimiento negativo. Qué bien. Qué maravilla. Mira, este gilipollas se va para el sur. Y aquí lo... Vean, ya les están jodiendo. ¿Veis? Les acaban de arrasar Ockenhammer. Y ahora les... Hostia. Ya se pueden dar por muertos. Zutbar va a caer. O sea, no puede hacer nada. Contra todo este ejército completo de Von Karstein. Ni contra Marcus, el amigo del clan. Ni contra Gashnar, el marcado. Bueno. Vamos a atacar esto. Auto resolvemos. No vamos a perder mucho. Vale. Ocupamos. Martillo de Karak Daz. Muy bien. Ingresos de servicio de León. Vale. Hemos conseguido un seguidor. Muy bien. Vamos a subirle otro puntito a nuestro Ugrin. Y ya tenemos todas las de Chikatices. Perfecto. Vamos a esperar un turnito en local. Es que... No sé yo si recultarle todavía. Vamos a esperar un poco. A ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Esto va a ser muy importante. Pero pide nivel 2. Así que... Mirad. Esto tiene minero de oro. Para adentro. Un pot minero de oro. A ver. ¿Cómo está la cosa por aquí? Aquí tenemos este idiota que no se ha movido. Podría ir a cargármelo. Pero no me fío. Así que de momento... A ver. Vamos a subir esto. Ha subido un puntito. Vamos a ponerlo enmarcando el paso. Por si tengo que moverlo. No puedo ayudaros. Es que no puedo ayudar a estos. A mis aliados aquí al norte no puedo ayudarlos. Es imposible que llegue a tiempo. Y menos contra esto, tío. Que me estás contando. Fite. Es que... Es que le han liado parda, colega. Es que le han liado parda. Y Stirland no los va a ayudar. Tío, perdón. Eso no es Stirland. Eso está a la Veclan. Estos a lo mejor pueden ayudarlos. Pero no sé qué cojones están haciendo estos senados del norte. A parte de rascarse los huevos. A ver. Pacto de no agresión. Ok. Vamos a ver. Pacto comercial. Vale. Ya salgo. ¿Vosotros? No tengo nada con vosotros. Pacto de no agresión. Vale. De momento está bien. Vale. Estos se quedan aquí. Recuperando vida. Soy el soldador. Muy bien. Es importante que esto me suba pronto a nivel 3. ¿Qué me queda? Un puntito excedente. Para empezar a hacer agentes. Porque van a venir bien. Muy bien. Bueno, más muy bien. No, son imprescindibles los agentes de la campaña. Bueno. Vamos a pasar turno de nuevo. Poquito a poquito nos van subiendo los ingresos. Pero no me puedo fijar ahora mismo. Vamos a ver qué tal. Es que el objetivo que estaba aquí ya no está. Estos siguen accediendo a Kendorf. El ejército de Talabeclan parece que ha vuelto a su sitio. Siguen bajo asedio en Zutbar. Los condes vampiro. Y una de orcos. Esos parece que van a recuperar a Kendorf. Aquí tenemos Pico de Gorn. Pero no sé yo si arriesgarme y pillarlo. A ver. En Montagurmar. Creo que sí lo voy a pillar. Porque tendría la provincia completa. A ver. Cuando se recupere bien esto. Voy a ir por ellos. Tengo mil. No puedo hacer nada por aquí. Me interesa subir esto. Pero me pide. Mil trescientos. Siguiente turno. Pues este turno va a ser prácticamente para nada. Pasamos turno. A ver cómo se me ve la cosa. De momento parece que Zutbar aguanta. Y aquí les acaba de salir una rebelión. Otro Wagh. Ahora del colmillo rojo. Excedente reclutamiento. Fervor bélico. Prefiero este. ¿Y estos? Rebeldes de Pieles Verdes. Me cago en la puta. Y aquí se acaban de cargar a Kendorf. Ojito, ojito, ojito. Ojito porque pueden venir a tocarnos los huevos. Estos ahora. Tengo 500. Así que lo que voy a hacer. A este ejército de aquí. Es que quiero subir esto. Es que necesito ingresos. Es que quiero subirle al menos una unidad más a ese ejército. Pero la guarnición de Karazakarak es bastante buena. Estos como están. Estos están ya recuperados. Así que venga, vámonos de aquí. Hay que pillar esa de ahí. Se ha quedado un menos 5. Mierda, puta. Bueno, pero está bastante alta la moral. Así que me da tiempo de recuperarlo. Vamos a volver a pasar turno. A ver el movimiento de nuestro enemigo. ¿Cómo va? Aquí tiene otro ejército. Los Condes Vampiros van a coger Karakadronar. Van a acabar con ellos. Vamos, los van a volatilizar. Los van a volatilizar. Estos van a caer ya. Fíjate. Aquí tienen otro tío. Yo lo siento mucho, pero os voy a dejar vendidos. O sea, es que paso. Va a ser muy raro que los Condes Vampiros se me metan para el sur. Van a irse para el norte, a por el imperio. Así que si yo ahora cojo y voy y me pillo Zutbar, o lo sé, me van a petar. Voy a estar todo el rato de desgaste por aquí al norte. Entonces, no los puedo ayudar. Es que no puedo ayudar. Me han ayudado. Yo no tengo fuerza para enfrentarme a todo esto y ayudarlos. Y yo solo les queda esto. Así que yo lo siento mucho, pero vais a desaparecer. No puedo arriesgarme. A ver, tú muévete hasta aquí. Solo tengo 1000. Por ahí no sé cómo va la cosa. Pero bueno, ya tengo 1300 de ingresos. Así que lo que voy a hacer es meter uno de estos y otro de estos. Y ya. Vale, perfecto. Va a ver. ¿Qué tenemos en tecnología? Piedra de molinos pesadas. Que si yo me tomo 10 a todas las provincias. Decreto. Carretas de munición. Vamos con este. Importante. Carretas de munición. Ahí vamos. Pues vamos a pasar turno. Esta rebelión se está haciendo fuerte. La voy a tener que neutralizar primero. O no. Se ha ido para el sur. La puta rebelión. Ahí, venga. Yo me imagino... No sé si estos están aliados con los vampiros o no. Voy a mirarlo ahora. A ver qué pasa. ¿Con qué cojones están aliados con desvampiros? Con nadie, tío. No están aliados con nadie. O sea, es... O sea, aquí los orcos deberían estar pegándose con los condos vampiros. No sé qué cojones se están haciendo. O sea... Aquí hay una buena montada. Y este cabrón viene para el norte. Este viene a defender su... Viene a defender su ciudad. Pero ya viene tarde. Ya llega a estar de gilí. Esto es mío ya. Ah, toma por culo. Venga. Y además no me han hecho ni apenas daño. Perfecto. Botín obtenido. 113. Bueno. Es que son pobres los orcos estos. Y una runa. Vale. Ocupamos esto. Y con esto ya tenemos la provincia. Perfecto. La provincia como tiene la mierda está en negativo. Vamos a ponerle orden público. Pero ya. Aquí está este. Orden público y corrupción vampírica. Vean. ¿Qué ponemos por aquí? Perfecto. Dos cositas. Esto que tiene. Esto no. Esto no. Esto no. Vale. Pues vamos a ponerle este. Es que está a nivel 2 este ya. No sé. Pero no le puedo poner esto. No tengo pasta. Que será el siguiente que le ponga. Y... A Ugreen le subimos otro nivelito por aquí. Agravio. Reimatador. Ataque cuerpo a cuerpo a matadores. Por aquí debería haber ataque cuerpo a cuerpo a cuerpo a 3. Este venga. A ver. Al sur. ¿Cómo está la cosa? Está bien. Este lo hemos reclutado un poquitito más. A ver. Ya tiene un minero más. No voy a reclutar más. Sí lo voy a ampliar más. Pero de momento no más. A ver. ¿Cómo va el crecimiento aquí? Ya tenemos 2. ¿Pero cuánto me pide? Esto me pide 3, ¿verdad? No. Me pide 2. De excedente. Ah. Porque no tengo pasta. Vale. Vale, vale, vale. Pasamos turno. A ver cómo se mueve la cosa al norte. ¿Qué quieren los contes vampiros? Tratado de paz y me pagas. Vale. Viólate a Zutbar. Es que me da igual. Si conmigo te llegas bien, yo no tengo problema. Y ahora este que quiere. Que me ponga en guerra con los contes vampiros. Tú eras. Fijo. No me da la gana. Lo siento, pero... Vale. Agravios completados. 3. Ocupar las de tumba. Vale. El caos empieza a moverse por el norte. A ver, ¿esto qué me da? Orden público menos 3. Pues no. Marchaos a vuestra puta casa. No os quiero aquí. Ostia, 8.000 créditos. Muy bien. Pues corriendo subir esto. Necesito... No, este no. Este. Porque necesito esos malditos... Esos malditos agentes, pero ya. Porque el caos va a empezar a mover ficha. No jodas, tío. Han cogido estos... Voy a tener que moverme hasta aquí para cargarme esto. Mierda. Aquí en Pit of Gorm. Quería meter esto. Ya está puesto. Mira, puedo meter este a... A 2. Este, ¿cuánto me da? 900 de ingresos. Mira, ahí este. A 2, listo. Y aún así... ¿Me sobra pasta? No, ya está. Pues este turno ha estado muy bien, la verdad. Bien. Pasamos turno. Y... Esto no sé. Averlan. Ha atacado todo el liado. What the fuck? Averlan se va... Mira, era Averlan. No Talabeclan. Soy gilipollas. Talabeclan está al norte. Retrasado. A ver. ¿Este tío qué hace, tío? Lo va a atacar todo Cristo, ¿no? Anda, la mierda. La alianza con estos. Paso. O sea, paso. O sea, los condes, vampiros, los orcos y parte de las provincias del imperio. Ni loco, vamos. Acá está el grillado. No, 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 no. Yo lo siento mucho, pero... Los míos van primero. Y vosotros estáis metiendo en demasiados problemas ya. No puedo hacer nada, ¿no? Tengo mil y pico y no puedo hacer nada. Pues... Aquí, en esta, ¿cuántos turnos nos quedan para que crezca? Tres. Turnos. Puedo meterle alguna cosilla más aquí, ¿no? Sí. Voy a meterle una más de estas y una más de esta. Y una más de esta. Listo. A este no le voy a meter nada porque luego que lo estoy dejando para héroes y artillería. Es que como meta por aquí me va a atacar Cristo, Dios y la Madre y sus muertos todos. Aunque lo suyo sería atacar a este gilipollas. Es que... A ver. Ya sé que si me meto aquí los contres vampiros no me van a atacar. El problema es... ¿Este ayudará a este? No creo, ¿no? Porque es una rebelión. Entonces me interesa atacar a este. Pero si queda un poco machacado. Voy a esperar el siguiente turno para atacarlo. Vamos a pasar turno. Este va a ser el último turno del... De este episodio. Vamos a ver. Como se ha movido. Ya está, ¿veis? Ya han matado a los enanos de Zutbar. Entonces ahora es cuando yo me tengo que empezar a mover. Pero ya. Es que lo que voy a hacer... Estos están debilitados. Voy a atacar a estos. Si puedo, claro. Es que no sé si voy a poder. Creo que sí. Vamos a intentarlo. No, no puedo. Bueno, lo voy a poner aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ingreso de herramientas de herramientas más 10. Lluvia de disparos. Todas unidades de recargo. Hay este 15%. Vale. Este. Es que ahora mismo necesito ingresos más que daño, la verdad. Tengo 2000 por aquí. No tengo nada más que tocar. Pues... Voy a pasar el turno. Quería dejarlo aquí. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a pasar el turno. Ojo, que estoy en paz con Castilla Drakenhof. Mira, es que lo sabía yo. Este va a haber que lucharlo. Vamos a lucharlo. Y con esto vamos a terminar este episodio. Veamos. Tienen guerreros orcos. Arqueros. Fanáticos. Jinetes de estos. Jinetes de Lobo Goblin me van a dar la puñeta. Bueno. Vamos a poner estos tres de mineros. Vamos a ponerlos así. Listo. A los flancos. Vamos a poner tres de guerreros. Vamos a estirarlo de manera que esa caballería que tiene se nos cuelga lo menos posible. Y otros tres de guerreros. Vamos a ponerlos por aquí. Muevelo bien. Bien pegaditos ahí arriba. Bien pegaditos. Lástima que no tenga artillería todavía. Esto. Voy a ponerlo aquí. Tenemos atronadores, pero no tienen nada con armadura pesada, que yo sepa. Y estas barbas largas las vamos a poner acá. Vamos a ponerlos atrás por si me flanquean. Vamos a ver cómo está lo que tienen. Mis ballesteros quizás hagan bastante daño a esos jinetes de Lobo Goblin. Creo que los voy a poner primero para allá. Es que esto debería estar ganado. Es que no me explico cómo que no me lo da ganado. Pero bueno. Empecemos a mover a los enanos. Los fanáticos están por delante, es así que mucho ojo. Ogri de momento no tienes habilidades especiales, pero ya aguanta mucho y hace un poco más de daño. Entonces a Ogri lo voy a poner a saco por este marcado. Shark el marcado. Shark el marcado. Joder, los nombres orcos. Debería haber algún CD o algo de audio que diga cómo... Cómo decir nombres orcos. ¿Dónde cojones tiene los fanáticos? Este cabrón debe de tenerlos aquí, me imagino. No me los habrá puesto por retaguardia. Que los fanáticos no pueden... Sí pueden por retaguardia, pero no creo que me los haya puesto en un mapa de hueva por retaguardia. Joder, estás de coña, tío. Voy a patrárselos delante y no se van a mover. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ya. Ahí mis ballesteros van a empezar a pegar flechazos. A ver, quiero a Ogri aquí, ya. Vamos. ¡Quirrullos! ¡Vamos, los Wazx! 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 ¡Aquí está nuestro Gring ya atacando lo que debe! Me meten los matadores para acá. Digo, matadores de Barlasgars. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vosotros atacar aquí! ¡Atacar aquí! ¡Azum! ¡Mirad ahora! ¡Vamos, los Wazx! ¡Vamos, los Wazx! ¡Azum! ¡Vamos, los Wazx! 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 perder contra esto. No tiene sentido. Listo. Hasta luego, Lucas. A mí lo único que más daño me ha hecho ha sido en los mineros. No me preocupa, la verdad. Y se me olvidó poner la runa, ni me acordaba que estaba ahí. Bueno, los matamos. Ahora, toma por culo. Perfecto. Corona de matadores. Muy bien. Vamos a volver aquí. Y vamos a subirle el puntito de habilidad. Se lo vamos a poner aquí, que haga más daño. Porque este va a ser el cazadí líderes o cazadí héroes de los ejércitos enemigos. Esto... Tenemos cuatro mil... Esto ya debería haber pasado turno, ¿no? Todavía no, tío. Debería haber quedado un turno a esto. Bueno. Bueno, pues vamos a pasar ya al turno y ahí ya lo vamos a dejar. A este episodio. Estos están haciendo aquí fuerte en Zutbar. El problema es que estos cabrones han cogido una posición muy chunga. Facción distribuida. Zutbar, ya lo sé. Lo que voy es a tratar de intentar capturar esta. Porque lo que quiero es exterminar este ejército. Aunque creo que estos se van a cargar los condes vampiros con un poco de suerte. No voy a ir para allá. Voy a mantener este ejército aquí hasta que refuerce esta posición. Y de aquí me iré para el sur para pillar esto. Y aquí ya debería de poder hacer algo. Perfecto. Quiero hacer agentes. Esto me permite artillería. Pero lo que quiero es... Esto. Aquí está. Mirad. Esto. Señor del clan. Vale, venga. Para adelante. Y aquí... Mina de diamantes. Listo. Pues ya está. Mina de diamantes. Y con esto, a nivel 3, podremos hacer el señor del clan. Me hubiera gustado poner el hueco para... Para esto. Para joder. A ver si me sale. Para artillería. Pero es que... El problema es... Es que la artillería hace mucho daño. Sobre todo los enanos. Es imprescindible. Pero es que pronto van a empezar los putos agentes del enemigo a dar por culo. Y necesito que yo tener agentes. Así que... Esto va a nivel 3. Y necesito ingresos. En este hueco. Entonces... Es que son 300. O sea, la producción de diamantes. Joder. Pues no lo sé. Mira, no. Voy a poner artillería. Toma por culo. Venga. Vamos a meter artillería. Y la mina de diamantes la pondremos ya en la siguiente turno. A la mierda. Porque si no... Si necesitamos ya artillería. Va haciendo falta. A ver. Y poco más. Pues esta es la campaña de enanos. Ya no sé por qué turno vamos, la verdad. Por el 26. Estamos en el turno 26 de los enanos. Hemos capturado un poquito por el norte. Hemos dejado que se mueran los enanos de Zuthbar porque no nos interesaban. Se estaban metiendo en guerrero con todo el mundo. Así que ellos se lo han buscado. Paso. Hemos firmado un acuerdo de paz temporal con los contes vampiros. Lo que nos permitirá no preocuparnos demasiado por el norte. Porque no creo que los contes vampiros se nos metan por el norte a atacarnos, la verdad. Me preocupa más el sur y todos estos clanes orcos dando por culo. Sobre todo los pieles verdes que se están haciendo muy fuertes. Coño. Sí, veis. Aquí están nuestros aliados y enanos del sur están dando bastante caña pero todavía queda bastante. Cuando ya estén los... Todo el tema de los orcos controlado entonces sí nos vamos a ir para el norte. Pero de momento vamos a dejarlos in porque en breve va a venir el caos y nos van a empezar a atacar también por aquí. Así que bueno espero que os esté gustando. Darle a like si ha sido así. Suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima.